Iniciamos esta entrega con el arzobismo metropolitano de Santo Domingo, quien abogó por un cambio en la sociedad dominicana, criticando la impunidad, la delincuencia, falta de oportunidades e inversión de valores. Susan Castaño en directo y nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, el arzobismo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, criticó los males sociales y abogó por la reestructuración de una sociedad en valores y oportunidades para los jóvenes. Hoy tenemos que legar valores a los jóvenes. Tenemos que ofrecer oportunidades a los jóvenes de hoy. Si queremos una sociedad humana, justa, una sociedad que haya amor, donde se viva el amor. Mientras que la ministra de la Juventud aseguró que se han desarrollado políticas públicas traducidas en empleos y oportunidades. Y ha establecido en su programa de gobierno la creación de unos 400.000 nuevos empleos. Ahora cerramos el 2016 con la creación de 148.000 y algo de empleo. Es decir que hemos pasado esta meta con un 48% por encima de lo que teníamos establecido para el primer año. En tanto, el coordinador de la Pastoral Juvenil dijo que las autoridades deben de entender que el mayor valor para los jóvenes es la familia. Yo creo que organizando más la familia, y naturalmente para organizar la familia hay que organizar el matrimonio, la juventud encontrará espacios más adecuados de integración en la sociedad. En ese sentido también la sociedad misma puede y debe comprender que debe ofrecer a la familia este regalo de trabajar por ella. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la celebración de una Eucaristía con motivo al Día Nacional de la Juventud, festividad de San Juan Bosco, donde participaron jóvenes de diferentes instituciones y personalidades de la vida pública. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando mientras retorno a los estudios.